¡Hola amigos de YouTube! Espero que estén súper bien, que se la estén pasando súper genial y que estén teniendo un excelente inicio de semana. Como ya han de haber notado, no estoy en mi set habitual, porque hoy decidí salir de mi casa, tomar un camión muy tempranísimo y unirme a este hermoso lugar. Se le conoce como el lago de Kwamekworo, que está en Tangansíkworo y la verdad está muy padre, no he recorrido todo el lugar, ¡pero ya me gustó! ¡Ay, está hermoso! Les cuento cómo está el asunto. Yo estudio actualmente la licenciatura en turismo sustentable, por lo cual estoy dando mi servicio social con una persona que se dedica al ballet folclórico, el cual me invitó a una presentación que van a tener aquí en Kwamekworo y la verdad, como no conocía este lugar, tenía que venir a conocerlo. Aunque casi me deja el camión, por quedarme dormido, realmente pude llegar a tiempo y pude estar aquí y por eso estoy aquí. Así que les voy a dar un recorrido por este lugar para si algún día pueden venir y así, bien padre, hermoso, precioso, vengan y lo conozcan y todo. Pues comencemos. ¡Miii! 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 Chicos, si van a visitar algún lugar, procuren por favor llevarse toda la basura que traigan consigo, porque realmente se arruina un lugar cuando lo dejan sucio y este es el ejemplo de lo que les digo. ¡Miii! 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 Quedé sin palabras, sin duda este lugar está muy bonito, este está muy tranquilo hasta ahorita, no hay mucha gente. Lo que me gusta del lugar es que hay muchas raíces, los árboles están muy padres, le dan una sensación como de bosque encantado, no sé, tiene un aspecto así muy mágico, muy padre, que me encanta, la verdad me la podría pasar muchas horas aquí. ¡Miii! 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 Miii! 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 Amiguitos míos de YouTube, les presento el lugar perfecto para leer un libro, wow, me encantó. Esta es la parte más alejada del lago de Kamekwero, esta parte donde no hay nadie, donde está completamente solo, donde vienen a violarte y donde van a que los violen. Así que, vamos, rápido, no te creas. Ay, ya vi por dónde. Sí hay gente. La parte donde les dije que se violaban no es cierto. Ya comprobé y no es cierto. Sí había un puente, sí había mucha gente y dentro de esa mucha gente había una chava que no dejaba de tomarse fotos y no me dejaba pasar. Las selfies a todo lo que dan. Igual el lago de Kamekwero no está tan grande, pero está muy entretenido, muy... Si te gusta tomar muchas fotos, la verdad, vas a encontrar muchos paisajes hermosos de los cuales tomar. La verdad, yo ya me senté, ya me cansé, me la pasé tome y tome y tome fotos, caminando, grabando, haciendo un desmadre, la verdad. Pero ya, voy a desayunar que tengo un chingo de hambre. Tenía mucho tiempo sin salir a un lugar así y bueno, pues el que está soplando las hojas con su aparatito ya me interrumpió, ya lo puedes... No sé si me van a escuchar, pero pues nos vemos hasta la próxima. Bye.